Ya había perdido un bebé y ya había perdido la fe. Entra uno como en un pleito con Dios, como que cuesta aceptarlo. Hay una hoja donde dice que yo no puedo tener hijos. Solo puedo decir que es la mano poderosa de Dios. Este es el testimonio de Rebeca, una mujer a la cual le dijeron que no podía tener hijos. Pero la fe en Dios la llevó a cumplir el gran sueño de ser mamá. Siempre tuve problemas con menstruación y todos esos sentidos. Entonces yo estaba en el hospital, digamos, en controles. Y me decían que yo no iba a poder tener niños o que no podía tener hijos. Entonces inclusive me sometieron a varias cirugías, digamos. Me hicieron laparoscopías o laparotomías también. Todos los meses eran bastante dolores, muchos sangrados y todo. Entonces una vez fuimos a un paseo. A mi papá le gusta bucear. Entonces estuvimos enockeando y ahí tuvimos la posibilidad de ver a un doctor. Un doctor estaba ahí y yo le conté. Le digo, ay, miren, es que a mí me dicen que yo tengo esto, que aquí, que allá. Y en el hospital me quieren hacer esto. Pero yo no quise porque yo decía que era muy joven. Entonces me dice, lléguese a ver qué, qué pasa. Yo la reviso a ver qué. Entonces llegamos y fuimos al consultorio. Me hizo el chequeo y sí, tenía una endometriosis, dice que un poco grande. La endometriosis supuestamente cubría la matriz. Entonces no dejaba como que yo ovulara. Entonces ya yo no ovulaba. Ya había perdido un bebé y ya había perdido la fe. Porque por medio de la endometriosis perdimos un bebé como hace diez, bueno, hace varios tiempos. Y yo dije que yo no quería pasar por ese proceso de perder un bebé porque era como, es como un poquito traumante o feo. Inclusive cuando perdí el bebé, apareció un bebé en el parque de La Paz, en una bolsa. Entonces yo le reclamaba mucho a Dios y yo le decía, o sea, yo quiero un hijo y yo no iba a hacer eso. ¿Por qué esta señora hizo eso? Y entra uno como en un pleito con Dios de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra así? ¿Por qué? Como que cuesta aceptarlo. De dieciséis años intentamos hasta, una vez nosotros fuimos a, bueno, nosotros asistimos a una iglesia y el pastor hablaba de que Dios lo usaba, ¿cómo se llama? Cuando él oraba o cuando él le pedía a Dios por personas que querían tener hijos. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a probar a ver qué, ¿verdad? A ver qué pasa. Y fuimos en agosto. En agosto de ese año fuimos y él oró por nosotros y nosotros pusimos todo en manos de Dios porque ya yo había tomado tratamientos, ya me había inyectado, ya había hecho varias cosas y lo único que quedaba ya era un tipo de inseminación artificial, ya era como, no lo hacían aquí en el país, había que ir a Panamá, era muy costoso. Pues nosotros oraron en agosto y me acuerdo, yo trabajaba en una oficina y me acuerdo que cuando llegó una señora que ella siempre me ha conocido de chiquitilla y me dice, uy, rebebiera, dice el señor, dice, que antes de que termine el año usted va a tener lo que usted temía. Y yo, ah, bueno, está bien. Porque ya tanta gente le dice a usted que aquí, que allá y que tenga fe y todo. Y todos los años lo mismo, todos los años nada, nada, nada. Y entonces, este, cuando yo le dije, sí, sí, está bien. Y me dice, pero póngame atención, no te lo estoy diciendo. Y yo, ay, sí, qué dicha, qué bueno. Pues es que creo que sí, no creo y estoy convencida que sí es un milagro. Ahora tengo dos hijos, exactamente, este, tienen siete años de diferencia. Porque cuando yo llegué al hospital embarazada y todo, fue como un boom, ¿verdad? Porque el doctor que me veía a mí ya tenía más de diez años de verme. No, más de diez años, no, más de quince años de verme a mí, el proceso mío. Y entonces, este, él me decía, ve, que sí va a poder, que sí va a poder, no sé qué. Y me dice, ¿por qué? Porque, o sea, hay una hoja donde dice que yo no puedo tener hijos, digamos, la hojita. Pero ya tengo dos. Todos los días le agradezco a Dios. Me mandó una parejita, son, son mi motor, ¿verdad? Yo lo que les digo es que crean y que pidan a Dios. Yo llegué al momento en que yo me cansé de pedir. Y de, como dice usted, uno ya pierde las esperanzas y pierde como todo. Pero, esa convicción que uno siempre tiene. Hoy me dio risa porque hoy estuvimos hablando en la mañana a mi esposo y yo y me dice, ¿qué vacilón? Dice, usted siempre hablaba de que usted iba a tener dos hijos. Y sí, yo siempre decía, ay, yo iba a tener dos hijos y iba a ser la parejita. Y ahora que los veo ahí, solo puedo decir que es la mano poderosa de Dios. Porque después de que a usted un doctor le dice, no puede, no aquí, no allá. Y usted los ve ahí corriendo y llorando y jugando y todo. Es cuando usted puede decir que Dios es poderoso y que es un Dios de milagros. ¡Gracias! ¡Gracias!